¡Adiós! ¡A la concha de tu madrina, pelotito! Nunca nos ve a trabajar, viste, van a hacer una área. Ahora, después nos suben. No pasa nada. Nos ponen Facebook. Se ve que está arriba de la mesada. Mirá, entra paradita abajo de la cocina. ¡Qué cagado! No, poneme algo ahí, poné ya antes que se haga pasta ahí. Sacá el gozo de diario y poné el gozo. ¡Hazle mate! ¡Hazle mate! ¡Hazle mate!